Obras como estas se adelantan en diferentes puntos de la ciudad para permitir más seguridad y tranquilidad a los usuarios de las bicicletas. La idea es que cicloparqueaderos como los que hoy estamos instalando aquí en este sitio público sean instalados en diferentes establecimientos del orden público, así como también en parques. Inicialmente haremos la instalación en el parque de Unicentro, una obra importante que sabemos que fue liderada por la primera dama y por el señor alcalde, el doctor Harold Guerrero López, un espacio importante para la recreación y también por todo el impacto que ha tenido en el entorno de este sector, instalaremos unos cicloparqueaderos. La idea es poder extendernos a diferentes parques de la ciudad y a diferentes sitios públicos donde estarán disponibles esta serie de cicloparqueaderos para que puedan ser utilizados por las personas que utilizan este medio de transporte. En la construcción de los cicloparqueaderos, señalización y adecuación, se invirtieron inicialmente 20 millones de pesos, pero se espera ampliar el cubrimiento de este proyecto. La inversión inicial es aproximadamente 20 millones de pesos, esperamos fortalecer mucho más estos recursos para poder avanzar en este proceso. La idea es incentivar el sano uso de este medio de transporte.